No hay cosa más linda, hermano, que cantarle chacarera. También te entristece el alma si andas lejos de tu tierra. No puedes estar ausente en una rueda de amigos, sin vos se muere la noche, sin bombón y vino tinto. Pedirle un rasguido firme si de Santiago es más lindo, que no te saquen las heces, que no te quiten el ritmo. Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo en la sangre, si me preguntan de cuándo, del vientre de mi madre. Bailarines de mi pago, no hay patio que se resista, cuando despierta el malambo, por culpa de una trunquita. La vida de niño quiso regalarme una guitarra, un pentagrama en el viento, notas escritas en mi alma. Qué afinado tengo el pecho, legüero, llegue bien lejos, si te canto chacarera, con mi garganta de fierro. Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo en la sangre, si me preguntan de cuándo, del vientre de mi madre. Yo te amo, mi chacarera, porque te llevo en la sangre, si me preguntan de cuándo, del vientre de mi madre.